Este próximo domingo, día 28 de agosto, la Asociación Pro Bienestar Familiar de Villarrobledo organiza el séptimo mercado solidario del trueque a beneficio de Caritas y en el que colaboran la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de Villarrobledo. Un evento que ya está consolidado en la localidad, tanto en su edición de Navidad como en la realizada en verano y que se presenta con buenas expectativas de participación. Y la verdad es que se presenta también como suele ser la de verano. En verano suelen pasar entre 2.000 y 3.000 personas, solamente en cuatro horas, o sea que tenemos bastante afluencia de público. En invierno se ve que el frío nos echa más para atrás y la edición de Navidad suele ir entre 1.000 y 1.500 personas. El mercado del trueque consiste en que todos aquellos que tengan algún objeto, libro o ropa que no se utilice lo lleven al mercado para intercambiarlo por otro de los objetos que han sido llevados por otras personas. Al final de la jornada, a las 2 de la tarde, todo lo que no se haya intercambiado será donado a Caritas para sus obras sociales. Lo que tenéis que hacer es llevar un objeto, no importa la categoría que sea, siempre que no sea un animal vivo, y nosotros os damos por cada objeto que llevéis o prenda de ropa un ticket. Ese ticket es lo que sirve para intercambiarlo por otro objeto o prenda de ropa que haya encima de la mesa. También te puedes ir a tomarte la caña con tu ticket en los bares de alrededor y luego venir dentro de una hora o dos horas a ver si ha habido más novedades, más intercambios, si hay algo que te guste. ¿Que no encuentras nada que te guste? Pues lo que tú has llevado se sigue quedando allí para intercambio y lo que no se haya intercambiado a las 2 de la tarde y esté sobre la mesa, se lo damos a Caritas Interparroquial para que lo reparta entre las personas necesitadas a las que atiende. Pedro Moya afirma que el mercado del trueque siempre es un éxito de participación desde su primera edición, siendo muchas las personas, incluso de localidades cercanas, las que contribuyen llevando sus objetos e intercambiándolos o no, sabiendo también de los fines solidarios de este mercado. Desde la primera edición, que fue un éxito y por eso nos sugirieron que lo repitiéramos en Navidad y desde entonces ya se está convirtiendo en una tradición, todo el mundo, todo Villarroledo colabora y no solamente Villarroledo, sino que viene gente de Munera, del Bonillo, del Provencio, de Socuellemos, es decir, que hasta en los pueblos de alrededor se está haciendo famoso el mercado solidario del trueque. Desde la Asociación Pro Bienestar Familiar se contemplan a lo largo del año diferentes acciones solidarias, convirtiéndose en una entidad muy activa y con diferentes iniciativas de cara al próximo curso. Por un lado, en la bajada de las tarifas de sus servicios y la ampliación de los mismos para ofrecer más cobertura a los socios o particulares que necesiten de los mismos. Va a salir dentro de muy poco una campaña de crowdfunding, es decir, de aportaciones solidarias en las que se da algún regalo o premio o algún servicio a cambio para crear nuestra cooperativa integral de trabajo porque recibimos una subvención, bueno, no la recibimos, se nos concedió una subvención del Ayuntamiento, pero no hemos llegado a tiempo a reunir el resto del dinero, entonces no nos han concedido prórroga y nos han retirado esa concesión de subvención. Con lo cual tenemos que volver a empezar de nuevo todo el proceso y llegar a los 3.000 euros de límite para poder crear legalmente la cooperativa. Esta campaña se une a otros proyectos que están desarrollando en estos momentos y de los que la asociación irá informando a su debido tiempo. Por último, Pedro Moya invita a todos los vecinos a visitar el Mercado Solidario del Trueque el próximo domingo 28 de 10 de la mañana a 2 del mediodía en los arcos del Ayuntamiento. Bueno, pues no os podéis perder la cita del próximo domingo, que es el séptimo Mercado Solidario del Trueque, que ya va siendo una tradición en Villaruledo, domingo 28 de agosto de 2016, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde bajo los arcos del Ayuntamiento. Ir a tomar la caña, ir a misa, ir a lo que queráis, pero no os podéis perder el Mercado Solidario del Trueque. ¡Gracias!